Hola amigos de Emonton, Canadá, mi nombre es William Ibarra, pues nos encontramos en este momento celebrando el Día de Canadá, pues es un hermoso día ya que estamos compartiendo en este lugar hermosas culturas, muchas, como lo pueden notar, atrás de mí están lo que son eventos, y pues nosotros somos latinos de corazón, pero también somos canadienses de corazón, este, pertenecemos a El Salvador, y pues estamos aquí apoyando y celebrando el Día de Canadá. Buenas tardes amigos de Emonton, Canadá, les saluda Alex Ibarra, estamos acá celebrando lo que es Canadá Day, orgullosamente siendo latinos, pero también adaptándonos a nuevas culturas, estamos aquí pues, como ustedes pueden ver, hay muchos eventos, y posamos de todo lo que nos rodea acá, diferentes culturas, diferente todo, pero estamos acá luchando y sobreviviendo, y Happy Canada Day everybody. Thank you.